Nosotros creemos que la provincia de Río Negro ha hecho el cumplimiento de lo que ha marcado la normativa nacional para la adhesión al RIGI, que es el régimen de grandes inversiones, de manera adecuada. Hemos sido la primera provincia de la República Argentina a cumplir no solamente con la adhesión legislativa a través del Parlamento Provincial, sino a sancionar la reglamentación y publicación en el boletín oficial y mandar una nota asociada en respuesta a YPF que había requerido expresamente la adhesión al RIGI de modo tal de que nosotros podamos ser la primera opción para el desarrollo de obras de esta magnitud en el territorio de la República Argentina y sobre todo aprovechando la sinergia que tenemos con Vaca Muerta. Dentro de eso tenemos ventajas que son de carácter cual y cuantitativos, que son desde lo que significa el régimen de obras para la extensión de los servicios prestados en materia de traslado energético asociados al oleoducto y en este caso la pronta instalación, si Dios quiere, del gasoducto y de la planta de liquefacción en el Golfo de San Matías, razones de seguridad, razones de aguas profundas en las cercanías de Punta Colorada que son mucho más competitivas que lo que se requiere en materia de dragado de las rías del puerto de Bahía Blanca. Hemos ofrecido ventajas de carácter tributario bajo régimenes específicos a la compañía YPF y creemos que esto da un entorno de seguridad jurídica a través de la normativa, de seguridad política a través de la expresión del propio gobernador Bertilek en el Club del Petróleo, en su relación con el presidente de YPF Marini, de seguridad económica, dado que hemos generado las condiciones tanto operativas como territoriales para que efectivamente las inversiones se hagan en la provincia de Río Negro. ¿Es acaso un hecho lo que se está realizando con el oleoducto que se da en el primer tramo de Vaca Muerta a Allin, que va a tener como punto final Punta Colorada? ¿Han tenido una reunión de gabinete en Sierra Grande? ¿Hay una demanda de parte de la ciudad con respecto a infraestructura, conectividad, a mano de obra calificada? Sí, por supuesto, estamos trabajando fuertemente en eso, el gobernador Bertilek pidió que abordemos todos los aspectos, de los aspectos sociales, políticos, de infraestructura, conectividad vial, conectividad a internet, capacitación de mano de obra, desarrollo de nuevas prestaciones de servicios, se van a necesitar desde escuelas hasta asistentes sociales, se van a necesitar una logística de la cadena de valor alimentaria, eso va a implicar un impacto en el valle inferior para llevar mayor cantidad de alimentos a la zona de Sierra Grande, ampliar el acueducto para mejorar la puesta de servicios, desarrollar el planeamiento urbano de la localidad de Sierra Grande y en Punta Colorada. Bueno, indudablemente el gobierno tiene mucha pasión y mucha predisposición para que esta inversión se haga, vamos a hacer todo lo que fuese necesario para que sea una gran inversión que le cambie realmente la vida a los renegrinos, como ha dicho el gobernador, hemos empezado con planes de capacitación a través de la Secretaría de Trabajo, se han monitoreado toda la prestación de servicios primarios desde el hospital hasta las escuelas, los servicios de seguridad, se va a empezar a trabajar en una visión sobre las rutas, hemos garantizado en Playas Doradas la conectividad 4G que se habilitó hace aproximadamente unos 30 días por unas gestiones realizadas en conjunto con la Municipalidad de Sierra Grande y la Secretaría de Turismo, así que me parece que lentamente vamos a ir acomodando las condiciones y vamos a ir acreditando que realmente tenemos mucha pasión para que las inversiones se desarrollen en el territorio renegrino.